Yo no lo veo tan confiable, chiquito. No digo grandes seguridades, pero ahí atapó dos pelotas bien, pero no dio ni ninguna. Tuvo dos tapadones que disimulan alguna falta de posicionamiento o que todavía no ha vuelto bien de la lesión para mí. No nos tenemos que olvidar que este, yo creo, es un equipo que todavía está en formación. ¿Boca? ¿El verdadero? Sí, porque... Mira que tuvo tres refuerzos nomás. Me parece que cambió mucho el equipo. Hay otra idea. Basta de hacer esa estupidez, por favor. ¿A Gustavo le está diciendo? Sí, yo sentí que me hubiera hecho. No, 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 a vos, no. En cámara estaba Gustavo. Pero él estaba viendo los centrales abiertos. Él estaba viendo la pantalla que está detrás de mí. Otra salida donde los dos tipos se ponen en los vértices de área chica de idiotez. Que no sirven para nada. Sirven para habilitar a cualquier rebote. Sirven para habilitar a cualquier rebote que los tipos no queden en posicionadas. Esos dos marmotas parados. Parados en el... No imaginaba tanto, debo decir. No imaginaba tanto. No marmotas porque ellos lo sean. Y no marmotas por la decisión de poner a dos tipos. No sirve para nada. Esto es, ¿se te viene el equipo rival y vos ganás para el contra? No. Porque terminan tirando un pelotazo. Entonces, es un idiote que lo hacen todos. Vi partidos ayer en varios partidos. El Britton, viste. Se copian. Es cultural en Inglaterra, pero lo copian acá. Invecilidades culturales. Viste que hay invecilidades que son culturales. Invecilidades. No sirve para nada eso. Y lo hacen todos. ¿Le introdujo en este tiempo del fútbol y muchos lo han copiado? ¿Quién? Guardiola. Guardiola. Porque el fin no es que te la saquen en la puerta del área. El fin es llegar mejor con supremacía numérica y salir claro para no dividir la pelota. Juegan los rivales también. Cuando los rivales no te van, no sirve para nada. Eso sirve para decir, bueno, ahora vienen los rivales, vienen los rivales y nos abren espacio. Es verdad que cuando van los rivales hay que dedicar rápido al compañero que está libre de marcas. Eso está claro. Hablando de este Boca que generó espacio por todos lados, Gustavo. Sí. Un Boca totalmente vulnerable, si se quiere. Sí, sí. Porque vamos a ver, elegimos un par de jugadas para hablar de esa mitad de la cancha donde dejó muchos espacios. Fíjate cómo con una pared pasan rápidamente. Boca había logrado, Martínez, había logrado como una consistencia en esa mitad de la cancha que tiene que ver con el juego. Pero también tiene que ver con espacios que se cierran. Boca, bueno, lo decía Hugo, ¿no? Mal parado. Muchos jugadores, nadie está marcando a nadie. Sí, sí. Hay ocho en la imagen y solamente se ha marcado Lucero ahí. Y hay un solo jugador y ese recibe entre medio. Y esta falta de dinámica. Lo mismo que más me llamó la atención, por eso traje a Zenón rápidamente y a Advíncula. Sí, pero ves, yo creo que si ayer jugabas blanco de tres, sufría igual que Sarachi. Y esto me lo ratifica. Había como un desorden colectivo en todos lados. Un equipo desparramado. Muy desparramado. Muy mal parado. Para mí, tiene que ver a lo mejor con algo que dijo recién Gustavo con el tema de haber jugado del clásico. Pero no puede un equipo como Boca jugar los dos primeros 15 minutos que jugó en cada tiempo. Desconcentrado. Absolutamente dormido. Y Boca no puede permitirse empezar a perder todos los partidos. Claro. Para después darlo vuelta. Se enamoró de la remontada. Eso es. Hasta que te gana dos veces. Hasta que te gana dos veces un brasileño en Brasil. Porque con rivales que no te perdonan no la vas a revertir. Claro. Ni siquiera desde el juego, desde la rebeldía del juego. Pero por eso entran, por lo menos ayer, entraron dormidos. Y yo, bueno, también ya tenemos la experiencia del primer tiempo. En el segundo vamos a entrar de otra manera. No, entraron peor que el primero, viejo. Sí. Y entró mejor en Fortaleza. Bueno, claro. Ellos también, el protagonismo lo tenía ellos. Pero hubo 15 minutos en que no cruzaron mientras la cancha. Se le viene un trabajo que me parece importante a Martínez ahora. ¿Para el martes? Partido distinto. No, no solo para el martes. Estapas. Digamos, vos conseguís algo, tenés que consolidar eso. Pero también prepararte para lo que significa haber conseguido esto. Que digo, el Boca que no jugaba tan bien, que no tenía tanto fútbol. Digo, en las temporadas pasadas, ¿no? Sí que era sólido defensivamente. Hasta el de Almirón fue sólido defensivamente. Entonces, claro, te faltaba fútbol, pero tenía solidez. Ahora que Boca, por eso digo etapas, Martínez lo instala en otro lugar, de un equipo con fútbol, empieza a tener estos problemas. Que tienen los equipos con fútbol, ¿no? De los espacios, qué pasa cuando la perdés, cómo quedás parado. Entonces, el trabajo de Martínez es no perder el fútbol, pero empezar a encontrar un equilibrio defensivo. Porque si no te empiezas a desequilibrar. Y te agrego algo más, Gustavo, que para mí también comparto plenamente eso que dice. Porque ayer Boca salió a hacer su juego, a buscar tomar la iniciativa, sin importarle el daño que le podía producir el rival. ¡Gracias!